¡Claro! donde Amaya parece que se va a casar con un nuevo novio que es catalán y es el nieto de Rosa María Sardá La película utiliza la misma fórmula que la ocasión anterior es decir, diálogos enfundiosos o divertidos, situaciones cómicas y gags y un formato audiovisual muy televisivo, muy de serie cómica de televisión La película llega en un momento muy políticamente incorrecto porque cuando se anunció y se hizo la previsión de fecha de estreno los encargados, los responsables de la producción de la película no imaginaban el momento en el que se encontraría la situación del proceso soberanista de Cataluña Aún así, la película, por su tono desenfadado, en el que nada se toma en serio y en el que no solo está presente la cuestión catalana, sino que sigue la cuestión vasca y aparece una nueva trama, la trama gallega es difícil tomársela en serio y molestarse por los contenidos de la película que solo pretenden divertir La película en ese sentido es muy plana, no profundiza por supuesto en ninguno de estos conflictos ni lo pretende, sino que quizá trata de ofrecer una mirada desdramatizadora de un acontecimiento tan grave como el que está ocurriendo Quizá eso en troca con la gran comedia española que consiste en saber reírnos de las cosas tremendas que nos pasan y a veces esto tiene un efecto sanador De esta boda pueden salir tres o cuatro ¿Qué coño pasa? España, eso es lo que pasa España, eso es la vínula China 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 China